120, 120, 120 Sí, pero yo creo que hay una manera, no sé Vámonos, síguete ya Código Civil, somos ciudadanos, amigo La vamos a entregar en el municipio en unas dos horas, ahí puedes pasar en la explanada ahí van a estar, ¿ok? Sí, en el municipio te la van a entregar Después de pagar una multa No puedes poner en la calle, es más, te voy a pedir que muevas estas llantas, por favor, que son nuevas no las hicimos tocar, tienen que estar dentro de no pueden estar en esta parte, mira Somos ciudadanos igual que tú, amigo Sí, se llama Código Civil y Reglamento de Tránsito Que tengan un excelente día, hasta luego